Eran los días Mientras una mano rosaba tu piel Te volvía loca el olor de las flores La noche brillaba con sus mil colores Tendida en la yerba como una que sueña Primero eras niña, te alzaste ya otra Tú, ahora te ves más grande ya tú Eres ya mucho más fuerte y segura Ha iniciado la aventura Y aún es Muniña tu amiga de ayer Que se reúne en grupo a jugar Y sueña también un rayo de luna Vives la vida de chica importante Porque a quince años tuviste mamá Y un día sabrás que cada mujer es madura En la época justa y 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 en esa carrera buscando el amor Dejaste a tu espalda El tiempo mejor El tiempo mejor El tiempo mejor Tenía una herida, sufría, sufría, le dije no es nada, más mentía, lloraba, lloraba. Por ti se ha hecho tarde, es ya noche, no me detengas, déjame ir. Me dijo no mirarme en los ojos y me dejó cantando así. Sin culpa estoy yo, gitano es mi corazón, cadenas rompió, es libre gitano y va. Va hasta encontrar el prado más verde que hay, recoge la estrella sobre sí y se detendrá, quizás, y se detendrá. Me dijo estemos juntos un poco, qué ganas de decirle que sí. Pero sin más mirarla en los ojos, yo la dejé cantando así. Sin culpa estoy yo, gitano es mi corazón, cadenas rompió, es libre gitano y va. Basta encontrar el prado más verde que hay, recoge la estrella sobre sí y se detendrá, quizás, y se detendrá. La 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 Era solo un muchachito, mas pensaba como un grande, y esperaba en el mañana Y estudiaba sin cansarme, y al examen de licencia, terminaba yo el primero Cuando vi dos ojos claros, con dos lágrimas amargas, fijos sobre una hoja blanca Y mi tema ha terminado, así como se da un lirio, lo dejé junto a su mano Y el amor, el amor, el amor, me quemó Y sus ojos miraban mi alma, que sufrió Vi las hojas jugar en el sol, vi los árboles encima a mí Y la me, y la me, y la me La gaviota contra el viento, vuela más parece quieta, así como el pensamiento Ha cambiado fuera y dentro, para respecto al sentimiento El pasado es como ayer Y sus ojos claros, claros, y sus lágrimas amargas, no sé ya donde encontrarlas Y no sé si es bueno o malo, sin conciencia o sin coraje, yo continuaré a buscarlas Y el amor, el amor, el amor, el amor, que será Una flecha en tu corazón, te herirá Veo hojas jugar en el sol, veo árboles encima a mí Y te llamo, y te busco, y te amo Y el amor, el amor, el amor Veo hojas jugar en el sol, veo árboles encima a mí Y te llamo, y te llamo, y te busco, y te amo Y el amor, el amor, el amor, el amor Que será Una flecha en tu corazón Un trotamundos como yo Que camina sin cesar Es muy probable que conozca La misma chica que soñó Si rodando el mundo puedo hallar Una que piense como yo La seguiré a donde quiera Sin importarme nada más Y día tras día La espero yo Y paso tras paso Yo la buscaré Y la encontraré La encontraré La encontraré Un vagabundo como yo Que busca la felicidad Lo que le gusta de la vida Es el amor y nada más Y día tras día La espero yo La espero yo Y paso tras paso Es el amor y nada más 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 Guitarra suena más bajo que alguien puede oírte Quiero le lleves muy suave todo el amor que yo siento Y nadie debe saberlo Cantan los grillos del campo y un pájaro en el ramo Ninguno duerme esta noche Tampoco ella que a esta hora suspira y aprieta la almohada La luna es firme en el cielo, me rosa con sus rayos Guitarra mía suena más bajo, aunque sea incierta La mano suena guitarra, ya es hora La hora de darle todo el bien que hay en mi alma Señirla con mi brazo y protegerla Y así amarla como nadie puede Es la hora de respirar un solbo de aire puro Un prado es verde cuando es primavera La noche baja y el sol me deja junto a mi amor Me tiene ahora en su seno La noche huele a heno Dios, como late su pecho La gente sueña a esta hora Duerme en mi guitarra, ya es hora La hora de darle todo el bien que hay en mi alma Señirla con mi brazo y protegerla Y así amarla como nadie puede La hora de respirar un solbo de aire puro Un prado es verde cuando es primavera La noche baja y el sol me deja junto a mi amor A mi amor Liza ya no eres tú La jovencita de la mirada azul Silencio entre los dos Quisiera hablarte pero te vas Y sin embargo hasta ayer Me llamaste amor Tú En tus pensamientos Hoy ya no me tienes más Curso segundo Ve Allí empezó nuestro amor que terminó Liza ya no eres tú La jovencita de azul mirar La primavera ha pasado Quién sabe la vida comience así Amor que viene del viento Se va para siempre y no vuelve más Liza ya no eres tú Liza ya no eres tú Busco en tu mirar Una ternura que no he de hallar Y sin embargo hasta ayer Y sin embargo hasta ayer Me llamaste amor La jovencita de azul mirar La primavera ha pasado Quién sabe la vida comience así Amor que viene del viento Se va para siempre y no vuelve más La primavera ha pasado La primavera ha pasado Quién sabe la vida comience así Amor que viene del viento Muy lejana Muy lejana Lejana en el tiempo Cualquier cosa La primavera ha pasado En los ojos de otro Logrará Logrará Que recuerdes mis ojos Esos ojos Que jamás te olvidaron Y lejana Y lejana Lejana en el mundo En la sonrisa De los labios de otro Pensarás Ver mi tímida sonrisa De la que te burlabas Un poco Y lejana Lejana en el tiempo La expresión De una cara cualquiera Logrará Que recuerdes mi cara Su aire triste Que tú amabas tanto Y lejano Logrará Que recuerdes mi cara Su aire triste Que tú amabas tanto Y lejano Y lejano Lejano En el mundo Una tarde Saldrás Con alguno Le hablarás Y de pronto Sin pensarlo Descubrirás Que tú estás Evocando Un amor Demasiado Lejano Un amor Por ejemplo Me gusta La calle El aire cansado Quizá Por la tarde Manchas oscuras Sobre los valles Sobre los valles Flores silvestres Rocíos Que nacen Por ejemplo Me gusta Me gusta Ir mirando Las puertas Nocturnas Y allí Esperando Vestido negro Luto de siempre Y los maridos Del campo Llegando Pero me falta Tu amor Por eso Quiero Gritar Ahora Extraño Tu voz Todo tu amor Toda tu libertad Por ejemplo Me gusta Robarme Las piedras maduras Si yo Tengo ganas El día Que veo Me gusta Pagar Las peras Se roban El vino Se paga Caminar Con aquel Campesino Los dos Recorriendo El mismo Camino Hablando De uno Hablando De vino Contarnos Contarnos Los sueños Y como Vivimos Pero Me falta Tu amor Por eso Quiero Gritar Ahora Extraño Tu voz Todo Tu amor Toda tu libertad Por ejemplo Yo voy Caminando Pateando La lata Jugando Jugando Y miro Los niños Haciendo Fogatas Jugando A la guerra Corriendo Cantando Por eso Me gusta Andar Descubriendo El mar Y la arena Si está Amaneciendo Hablar Con el bien Mirar Las gaviotas Correr Por la playa Mojarme La ropa Pero Me falta Tu amor Por eso Quiero Gritar Ahora Extraño Tu voz Todo Tu amor Dona Tu libertad Pero Me falta Tu amor Por eso Quiero Tu amor Tu amor Tu amor Soy aquel que cuando da una flor, sin decir nada, sabe ver y comprende por la expresión de tu rostro y el temblor que hay en tu mano. Si me amas el último, el último romántico de un mundo que hasta se emociona al ver jugar a dos palomas besándose en la plaza, no importándoles la gente que les puede hacer daño al andar con tanta prisa. ¿Por qué si es la rosa o la rosa y lo es desde siempre yo debo cambiar? ¿Por qué si el mar y el cielo, el sol y el viento no cambian jamás? ¿Por qué si el amor es amor y lo es desde siempre yo debo cambiar? ¿Por qué si son ya tantas cosas que vamos cambiando no cambia el amor? El último, el último romántico de un mundo que hasta se emociona al ver dos seres que se aman. Besándose en la plaza, no importándoles la gente, como hacemos ahora, como hacemos hoy nosotros. ¿Por qué si es la rosa o la rosa y lo es desde siempre yo debo cambiar? ¿Por qué si el mar y el cielo, el sol y el viento no cambian jamás? ¿Por qué si el amor es amor y lo es desde siempre yo debo cambiar? ¿Por qué si son ya tantas cosas que vamos cambiando no cambia el amor? La, 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 la cuantos sueños que se pierden sin rumbo, sin fe, sin más de dejarle, ni me digas adiós, en tu voz habría, ese día el dolor, vete solamente, para ser más feliz, que mi pena tan candente, tú no llores por mí. Puedes tal vez, hallar quien te ofrezca, el gran destino, que tú te merezcas, sigue tu sino, ya no te despidas, y no pidas nunca perdón, si has de dejarme, ni me digas adiós, en tu voz habría, ese día el dolor, vete solamente, para ser más feliz, que mi pena tan candente, tú no llores por mí. Puedes tal vez, hallar quien te ofrezca, el gran destino, que tú te merezcas, sigue tu sino, yo no te despidas, y no pidas nunca perdón, si has de dejarme, ni me digas adiós, en tu voz habría, ese día el dolor, vete solamente, para ser más feliz, que mi pena tan candente, que mi pena tan candente, tú no llores por mí. Yo, muy lejos de ti, pescador, lejano de ti, del mar, yo quiero beber de una fuente reseca al sol, soledad y la melancolía, hoy son mi única compañía, algún libro, una poesía, sobre el piano, una fotografía, tú y yo, un gran amor y nada más, tú y yo, un gran amor en su final, ¿a dónde está la cabaña que nos cobijó, donde tú me dijiste que sí, amor mío, sí, esta noche, sí, noche, noche de amor, el silencio, tu nombre y mi nombre, y no desborda el agua de un río, tampoco tu amor, retorna, hacia mí, soledad y la melancolía, en cada noche, en cada día, te harán ver una sola cosa, que debías al menos decir perdón, tú y yo, un gran amor y nada más, tú y yo, un gran amor en su final, ¿a dónde está la cabaña que nos cobijó, donde tú me dijiste que sí, amor mío, sí, esta noche, sí, tú y yo, un gran amor y nada más, tú y yo, un gran amor en su final, tú y yo, un gran amor en su final, tú y yo, un gran amor en su final, tú y yo, un gran amor en su final, tú y yo, un gran amor en su final, la más bella cosa, que la vida puede darnos, es la juventud, más poco a poco se irá, a veinte años pues, ¿qué esperas tú ahí? haz una maleta, llega la hora de partir, como un gran amigo, que de pronto te abandona, así me he marchado, para no retornar más, quizás he cambiado, yo vivo mi vida, si vieras como te recuerdo, junto a ella también, pueblo, donde se nace, es como el primer beso, no te puedo olvidar, pueblo, yo fui un ingrato, y ella moría, si lo había regresado, pueblo, ella no entiende, en fondo, en fondo, en fondo, no se vive solo por amor, no, no sabes, no, no sabes, no, más pueblo mío, esta es la verdad, doy gracias al cielo, pues a mí me ha ido bien, y aquella maleta, quien se la recuerda ya, tengo casi todo, mas si pienso bien, algo a mí me falta, y eso es solamente tú, pueblo, donde se nace, es como el primer beso, y eso es como el primer beso, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar, pueblo, yo fui un ingrato, y ella moría, si no había regresado, pueblo, ella no entiende, que en fondo, en fondo, en fondo, no se vive solo por amor, no, no sabe, no, mas pueblo mío, esta es la verdad, bella extranjera, mas quien es, te veo siempre, en mis sueños, mas cuando te ha encontrado, yo tan enamorado, no estuve jamás, ella en el baile esperaré, un día u otro llegarás, con el marido, con el novio, y un hombre casado, que no te deja más, hey, permite señora, y miras de una hora, será que esta noche, se acuerda de mí, ha visto que , no amo a ninguna, si baila conmigo, le pago un café, permite señora, Me dirá si odora, será que esta noche se acuerda de mí? Ha visto que luna, no amo ninguna, si baila conmigo, le pago un café. Veja y estrangera, te de qué, por no morir, ya de dolor. Y echa el militar, y tres meses de mar, pensando siempre en ti. Y esta noche estoy aquí, y tú junto a mí llegarás. Con el marido, con el novio, y el hombre casado, que no te deja más. Permite, señora, me miras de olora, será que esta noche se acuerda de mí? Ha visto que luna, no amo ninguna, si baila conmigo, le pago un café. Le pago un café. Permite, señora, me miras de olora, será que esta noche se acuerda de mí? Ha visto que luna, no amo a ninguna, si baila conmigo, le pago un café. Tómame la mano, sangrará, dime pronto qué destino. Si no ves, háblame de amores, no tengo temores, porque ya sé que no me pertenecen. Mira en mis ojos, sin ganar, si el color de sus cabezos ves. Dime, si son dorados, o si han cambiado, y tú sabes cuál es el porqué. Y si escrito está, que la perderé, dime por favor, porque su amor se muere. Tómame la mano, sangrará, dime que me ama, dame la esperanza, que me alcanza para ser feliz. Y si escrito está, que la perderé, dime por favor, porque su amor se muere. Tómame la mano, sangrará, dame la esperanza, que me alcanza para ser feliz. Tómame la mano, sangrará, dime por favor. Que me alcanza para ser feliz. Que me hablas de ella, de ella, que se ha marchado, y que no veré jamás. Amiga mía, un favor te pido yo, si nos encontramos, no hables mal de aquel amor. Que me alcanza para ser feliz. Ya no la recuerdo, ma si yo te mi rotí. Yo reviviré, yo reviviré, el pasado de ese amor. Ahora, que lo sabes, no me hablas más de ella, de ella, que se ha marchado, y que no veré jamás. Amiga mía, un favor te pido yo. Amiga mía, un favor te pido yo, si nos encontramos, no hables mal de aquel amor. Ya no la recuerdo, ya no la recuerdo, ma si yo te mi rotí. Yo reviviré, yo reviviré, el pasado de ese amor. Amiga mía, un favor te pido yo, si nos encontramos. Amiga mía, un favor te pido yo. Amiga mía, un favor te pido yo, si nos encontramos, no hables mal de aquel amor. Libros que esperaban, y mientras yo, te enseñaba que es amor, como un rosal en flor, terminó nuestra canción. Ya otra primavera, no sé cuándo vendrá, yo tomo de la vida, todo lo que me da, volver allí quisiera, con la ilusión de ver la ayerpa que crecía, ante la casa mía. Cuánta emoción, jugar con el balón, tú que decías, bajo, amor en mí, te arrojó. Más, la vida es esta, parece como un juego de equilibrista. Subes y subes, y luego una mañana, te viene un gran deseo, de ser otra vez niño. Ya otra primavera, no sé cuándo vendrá, yo tomo de la vida, todo lo que me da, volver allí quisiera, con la ilusión de ver la ayerpa que crecía, ante la casa mía. Ya otra primavera, no sé cuándo vendrá, yo tomo de la vida, todo lo que me da, volver allí quisiera, volver allí quisiera, con la ilusión de ver la ayerpa que crecía, ante la casa mía. Quien no trabaja, no tiene amor, eso me ha dicho ayer mi esposa, volví cansado ayer a casa, pido la cena, la daia y la mesa, con rabia, ella me grida que... y ella huelga dos días o tres, el dinero que le doy, no le basta, no, y ha pensado que ella se la huelga contra mía, que no trabaja, no tiene amor, eso me ha dicho ayer mi esposa, entonces voy a trabajar, mientras nosotros, están de huelga. Tengo un puñetazo a la cara mía llegó, fui a ver al médico de guardia, también había huelga de esos trenes, llego allí, mas el doctor no está, mas se huelga también él, que hueco es, mas, mas como acabará, tabadam, tabadam, que caos de ciudad, tabadam, tabadam, no sé qué es lo que hay que hacer, tabadam, tabadam, si trabajo es, me pegan, si no lo hago, me mujer, DJ. Tiene un aumento, señor patrón, así verá, que en tu casa, tiene un aumento, señor patrón, entra a casa, entra a la voz. Tiene un aumento, señor patrón, entra a la voz. Para encontrarnos luego, en fondo al alma, y poco a poco, sin conocernos ya, como el eco de un paso en la calle, se avecine en mi, melancolía, vieja amiga que siempre me busca a mí. Y me encuentro aquí, con mis tristes y fáciles, porque, con la gana del último café, que me sabe a vacío, que me sabe a vacío, mas cada vez. Y ahora pienso que yo no lo haré más, juro de no hacerlo jamás. Rompo este destino, cambio mi destino, salgo al descubierto y al pensar que es cierto, grido fuerte y no quiero verla jamás, juro no la quiero jamás. Ya es momento de cambiar de cara en mis sueños, sí. Y es así. Que me encuentro a pensar en ti, a nuestra historia, que fue sincera solo a media. Me pregunto si todo queda aquí, cuánto tiempo he perdido detrás de ti. Y ahora estoy solo, más solo que nunca. Y ahora pienso que yo no lo haré más, juro de no hacerlo jamás. Ya es momento de cambiar de cara en mis sueños, sí. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... No, 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 no Tiempo, tiempo, dame tiempo para hallar en mi alma la verdad De mi pensar Es mi corazón vacío, barco sin destino Que ya no se detendrá Y mientras tanto el tiempo va robando Cada día algo de mí No comprendo más De dónde vengo De mi destino Tiempo, tiempo, quiero tiempo Todo lo perdí Pero me debo reencontrar Tiempo, tiempo, perdo tiempo Bebo, duermo, río Eso no, no es vivir Calles nuevas, amoríos Solo por el gusto de probar La novedad Y mientras tanto el tiempo va robando Cada día algo de mí No comprendo más De dónde vengo Ni mi destino Tiempo, tiempo, más no hay tiempo He perdido Tantas veces y lo he pagado ya De mi bolsillo Tiempo, tiempo, quiero tiempo Todo lo perdí Pero debo Reencontrar ¡Yeah! 真的是 gegenüber Mi Schaul De mi Y Y Y Y Gracias.